Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva y emocionante Noche de Sentencia. Anteriormente, nuestros seis participantes hicieron de esta cocina un verdadero campo de batalla. A pesar de que usaron sus mejores armas, las cosas no salieron como pensaban y lamentablemente terminaron en esta Noche de Sentencia. Y hoy no solo deberán superarse, sino también deberán sorprender a un nuevo experto gastronómico. Estamos hablando de Félix Young, fundador de la chicharronería El Chinito. ¿Lograrán hacerlo? ¿Quién será el único salvado de la noche? Lo descubriremos en breve. ¡Qué bonito! ¡Qué gran recibimiento! Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados, los queridísimos chefcitos en casa. Vaya inicio de semana, ¿eh? Hoy lunes, señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, en serio, señor director, ¿usted está seguro? No. ¿Qué? Malas noticias, señores. No puede. Se ha cambiado la cosa. Solo se salva uno, señores. Cinco van a la temida noche de eliminación. Se salva uno solamente de ustedes. ¿Y a cuánto se elimina mañana? ¿A dos o a uno? Mañana solamente se elimina uno, señores. Como siempre, como siempre, salvo en el recordado episodio donde no eliminamos a nadie, donde estuvo Mauricio Mezones, Nico Ponce y el señor Machuca, que en paz descanse. ¡No! ¡Él nunca va a descansar porque siempre va a estar en mi corazón! ¡Le extraño! Si posible, porque el tícar y chuca es indestructible. Participante Fuller. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Usted fue la primera persona que ganó, de alguna forma, la plaza para esta noche de sentencia. Por un desafortunado evento. ¿Cómo se siente? ¿Está mejor? Bueno, ¿cómo me siento? Definitivamente, a nivel físico, no estoy a mi 100%, pero a nivel mental, estoy a mi 200%. No, muy bien, muy bien. ¡Esa es la actitud! ¡Todo está en la mente! Querer es poder, así que hoy, así no estemos al 100% de manera física, vamos con todo y más. Con todo, participante Fuller, nos alegramos, de verdad, de que no haya sido algo realmente grave, de verdad. Estamos muy agradecidos por eso y buena suerte, buena suerte. Participante Vázquez, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¡Qué alegría! Tan sonriente, tan sonriente. Me encanta escuchar a Ale, con todo ese optimismo, esa fuerza. Mi hijita, Ale ha sido mi hijita en varias ficciones. ¡Ay, carajo! Yo pensé que tenía la misma edad. Intenta de estar aquí y empezar una nueva semana. Bien, bien, me gusta, me gusta. A divertirse, a divertirse. Actitud positiva. Pero hoy no se olvide que Ale Fuller no es su hija. Hoy, esta noche, Ale Fuller hace, interpreta a su archirrival. Así, a su archi enemiga. ¿Por qué está creando discordia, Peláez? Participante Ponce, ¿cómo está usted? Señor, buena noche. Qué alegría de verlo. ¡Oye, oye, qué es eso! Esas palmas. ¿Por qué no me aplauden a mí? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo se siente de estar aquí el día de hoy? Muy bien, hoy bien he venido concentrado, no he venido conflictivo. O sea, voy a tratar de llevar una mejor relación con mis padres. Bien, la verdad que eso me alegra. Ustedes dos son grandes amigos. Bien, bien, han firmado una tregua. ¡Beso! Han firmado una tregua. Ah, no, con beso. ¿Será? ¿Será que se está disculpando conmigo? ¿Y esto realmente va a llegar a la paz? ¿La paz mundial? Gracias. Bueno, buena suerte, señor Ponce. Buena suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Participante Isla, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¡Bravo! ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien, muy bien. Ya probó sus hornillas. Completamente. Acá me han puesto un samohar. Un samohar, todavía no lo abran. No, 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 pero todavía no lo abran. Siento mar, siento mar acá. Contienen, como ustedes bien saben, el ingrediente principal para la preparación del primer plato de esta noche. Ya hablaremos de eso. Noche cargada de sorpresas. Tenemos invitado, señores, tenemos invitado. Y hoy, para empezar así, de saque, tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. De verdad. Así que buena suerte, participante Isla. Muchas gracias. Participante Wagner. Cristian Alexander, el loco, la bruja Wagner. ¿Cómo está usted? Me faltó Martín. Cristian Alexander, Martín. Alexander, Martín. Tres nombres. Yo también. ¡No! Cristian, Leonardo, Benjamín. No. Otra coincidencia más. ¿Cuántas coincidencias? Yo estoy seguro que en alguna vida pasada hemos sido algo. Yo creo que él ha sido mi perro. Señor Mesones, muy buenas noches. Usted sigue llegando, sigue llegando a la noche de sentencia. Guau, 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 guau. Sigue satisfaciendo al público peruano y a los guau, guau, los miau, miau, los oink, oinks y los fum, 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 fum. ¿Qué significa? Lo he visto en algunas publicidades. Conejo, conejo. Publicitando el recetario. Quiero salvar a los guau, guau, los miau, miau, los oink, oinks y luego hace los fum, fum, fum. ¿Qué significa? Ornitorrincos. Ah, ya. ¿Podría hacerlo, por favor? Ya. Peláez no ha estudiado en la Universidad de Animales. No ingresaste, papi. No ingresaste. ¿Cómo le llamamos esta noche? A mí, Mauricio, dime nomás. Señor, cuando yo le llamo Mauricio, usted quiere que le llame de otra forma. Mustafa. Mustafa es hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, continuemos. Porque hoy tenemos una sorpresa, señores. Y esa gran sorpresa. Sorpresa. Es una gran, 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 gran sorpresa, señores. Que estoy seguro. No sé por qué se ríen, porque nosotros realmente tenemos grandes sorpresas para ustedes siempre. Esta gran sorpresa, estoy seguro que a ustedes les va a llenar el alma, les va a llenar el corazón, señores. De verdad, van a saltar de la alegría. ¿Estás seguro? Estoy seguro, señores, porque recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del Granche Famosos. Aquí. ¡Al jurado Macías! ¡Bien! ¡Ay, Macías! Voy a abrazarlo. ¡Miren, miren! ¡Egárrame, señor! ¡Egárrame! ¡Egárrame! ¡El jurado Macías! Tal vez vas a decir que tú no nos has extrañado a nosotros, pero la verdad es que yo sé que en el fondo, y no tan en el fondo, sí nos has extrañado. Bueno, ¿qué nos puede decir, señor Macías, algún aprendizaje, alguna anécdota, algo que quiera compartir con nosotros, algunas palabras? ¿Qué nos quiere decir esta noche? La verdad, señor Peláez, yo pensé que los iba a extrañar, pero la verdad es que no tanto. Yo diría que es tolerable escuchar su voz todos los días, pero lo que es realmente muy difícil es ver a esta gente y ver que son las mismas caras. O sea, siguen acá. Señores, yo voy a sacar cara por ustedes. Aquí, en una semanita, señor Macías, las cosas han mejorado y mucho. Me atrevería a decir que aquí va a comer casi tan bien como lo ha hecho en todos y cada uno de esos restaurantes en los que ha comido en Argentina. ¿Sí o no, maestro Bocchio? Maestro Bocchio, muy buena noche. Primero, fuerte aplauso, por favor. Maestro Bocchio, por favor, no pone usted las manos al fuego. Por favor, por nuestros seis participantes. Miren esas caras, señor. Hay días y días, Peláez. Hay días que están inspirados y que tienen ganas de cocinar y se nota. Y hay días en que no tienen ganas de cocinar y también se nota. Los dos platos del día de hoy me encantan. Ambos son dos platos que realmente me encantan. Así que háganlos bien, por favor. Tenemos un invitado de lujo que tiene mucha experiencia en el campo del segundo plato. Muchísima experiencia. Así que aprovechenlo cuando pase por sus estaciones. Esto es una operación gastronómica y siempre una operación gastronómica tiene un orden lógico y un orden cronológico. De esa manera cumplen con los tiempos y no pierden por cosas tan básicas como no llegar a la hora, ¿no? A la hora de entrega, ¿no? Una operación gastronómica. No es una banda gástrica, ¿no? ¿Qué será? Una operación gastronómica. Ya me preocupé ya. Jurado Rosinelli, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo estás, Peláez? Muy emocionada de que ha regresado Javi. De verdad que yo sí lo he extrañado. Te hemos extrañado mucho, Javi. Te has hecho sentir tu fan. Bueno, y nada, chicos. Yo sí creo que hoy día lo van a hacer bien. Tenemos dos platos que son bastante tradicionales acá en el Perú, sobre todo para los desayunos. Y yo confío en que hoy día van a adelantar a nuestro invitado, sobre todo con el segundo plato. Además, la juradora Rosinelli, señores, esta noche, como habrán notado, estrena nuevo look, señores. Se ha puesto lentes para ser mucho más minuciosa con sus presentaciones, señores. Así que cuidadito. Quisiera decir que es por ser más intelectual, por estar más observadora, pero la verdad que me ha salido un ursuelo gigante. Así que mi ursuelo y yo los vamos a estar observando. Muy bien. Se acabaron las bromas, se acabaron las reflexiones, se acabaron las bienvenidas, señores. Momento de hablar del primer plato de esta noche, señores, que además me da la sensación de que esta noche nuestros jurados podrían comer bien. Y eso es una de las cosas que más feliz me hace, señores. No me tengan tanta fe. Quiero que a la cuenta de tres descubran esos samovares. Ustedes, ustedes ya saben, esos samovares tienen el ingrediente principal del primer sándwich de esta noche, señores. Así que ya saben, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh, oh. Qué maravilla. Qué serio. Qué delicia. Aquí hay como 20 hueveras. ¿Qué hago con tantas hueveras acá?